Nada, estoy muy contento por empezar la nueva temporada quinta, el origen está cargada de emociones muy, muy bacanas, personajes interpretando otros personajes, actores intentando todo y nada, pues, feliz, más feliz que quinta. La espera fue un poco aterradora, porque era una mezcla de sentimientos, como que te morías porque fuera otra vez la temporada, pero tenías ese miedo de que no fuera, ya, después cuando me dijeron que iba a haber una quinta temporada, pues nada, nos pusimos pilas. Bueno, esta temporada para el personaje de Max, se le dio un giro, ya que ahora tiene una responsabilidad muy grande, no sé si se lo puedo decir, si se lo puedo decir, bueno, va a tener un hijo Max. ¿Qué va a hacer con el niño que se le acabó todo su futuro? Yo, teniendo en cuenta que Max es un niño todavía, o sea, es un niño de 21 años, en un cuerpo de 14, y mal formado, o sea, es un desastre. Pero hoy por hoy, contentísimo, desde que me llegaron el primer libreto de la última temporada, mate, risa, es tan increíble, hay cosas súper feeling también, que es bonito tener un equilibrio siempre en la novela. ¡Gracias!